¿Sabías que las esferas con las que adornamos nuestros árboles cada Navidad, simbolizan nuestras oraciones durante el Adviento? Aunque en los orígenes de esta celebración, San Bonifacio, 680-754, utilizó manzanas, con el tiempo, las manzanas fueron sustituidas por esferas. Actualmente hay esferas de todos los tamaños y colores para embellecer nuestros hogares cada Navidad. Esto significa que llega el momento de fe. Te sugerimos que levantes el ánimo y hagas este test de adivinación. Observa estas hermosas decoraciones para árboles de Navidad y elige la que más sea de tu agrado. Te recordamos que la principal condición para que una predicción se cristalice es que debes tener fe. Si tu elección fue la esfera número 1, el 2018 te espera un bienestar financiero. En el año del perro de tierra, la suerte financiera te seguirá de cerca. Si tu elección fue la esfera número 2, el 2018 te traerá suerte en el amor. Encontrarás tu alma gemela. Y si ya tienes pareja, este nuevo año te traerá una oleada brillante de buena energía. Si tu elección fue la esfera número 3, la suerte te seguirá hasta por los talones. Todos a tu alrededor se preguntarán cómo puedes lograr lo que deseas. Si tu elección fue la esfera número 4, el año del perro de tierra traerá cambios agradables a tu vida. Tendrás la oportunidad de corregir tus errores y comenzar tu viaje hacia el éxito. Si tu elección fue la esfera número 5, el 2018 te dará una gran cantidad de impresiones vívidas y viajarás. Repensarás tu vida y finalmente podrás encontrar tu camino hacia la felicidad.